El escritor empieza considerando No evadiendo la realidad No haciendo caso omiso No cerrando los ojos A la realidad que había en ese momento Y a la realidad que hay en nuestros tiempos hoy en día Hermanos quiero decirles que Es como un recordatorio nada más Pero quiero decirles que muchas personas A usted y a mí nos están observando Quizá hemos escuchado muchos mensajes con relación a esto Pero quiero que sea como una especie de recordatorio Para cada uno de nosotros Que mucha gente nos está observando a nosotros Y nos están observando porque Nos hemos identificado como cristianos Como hijos de Dios Como seguidores de Cristo Y mucha gente nos está observando a nosotros Nos está visualizando Nos está checando En muchas ocasiones Hasta nos ven con una lupa Si él sí sabe cuáles son las lupas ¿Verdad? Las lupas son las que pueden traer Puede usted enfocar un solo objeto Y poderlo ver de manera exacta Cómo es que está De esa manera Muchas personas a nosotros como creyentes Nos están observando Y en muchas ocasiones No tanto para felicitarnos Y decirnos Oye, qué bueno que estás en la iglesia Me alegra Qué bueno que elegiste el buen camino Qué bueno que estás ahí Caminando en ese camino En muchas ocasiones, amados No va a ser con ese objetivo En muchas ocasiones No va a ser con el entusiasmo De felicitarnos a nosotros Porque estamos en el camino del Señor Sino con el otro objetivo Esperando que usted como ser humano Y que yo como ser humano De repente cometamos alguna falta Para empezar a decir ¡Ey! ¡No! No que muy muy No que muy No que tan tan ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? El apóstol Pablo está considerando esto Aunque le voy a dar otros aspectos De los cuales él considera esto Por tanto, nosotros también teniendo En derredor Alrededor nuestro Tan grande nube de testigos Hermanos Los que vamos a nuestro trabajo La gente Nos está observando Aún dentro de nuestra familia Nuestros familiares Que aún no se convierten a Cristo Nos están guachando Dicen los americanos Nos están poniendo el ojo Nos están viendo Están analizando Las cosas que nosotros hacemos De esta nube de testigos Nosotros podemos traerlo A nuestro contexto Podría estar hablando La persona que Inspiró al Espíritu Santo Para escribir esto Pero hay otra nube de testigos Que nos están observando Y la nube de testigos Son los que salen En el capítulo 11 De este mismo libro Los testigos que en un tiempo Dieron testimonio Dieron fe De Jesucristo Los testigos Que un día Dijeron Ey, un día va a venir Jesucristo Quizá ellos no pudieron ver Porque ahí Si usted se pone En el capítulo 11 Un capítulo anterior Del capítulo que hemos considerado En esta mañana Usted se va a dar cuenta Ahí que habla De todos los personajes Bíblicos Del antiguo testamento Ellos Siguen siendo testigos Con respecto a nosotros Con respecto a lo que nosotros Estamos diciendo Y otra de las cosas Por las cuales Batallaban Estos Los primeros cristianos Que por eso Dios Inspira a alguien Inspira al Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene a la vida De esta persona Y escribe Porque muchos judíos Creían que Jesús Era una persona más Incluso En muchas ocasiones Muchas personas De ahí al oriente Ponen a Moisés Como mayor Que Jesús Y por eso es que El apóstol Le está hablando A la iglesia Les escribe Le dice Ey Puesto los ojos En Jesús Aún Moisés Habló de Jesús En su libro Aún todos los profetas Que murieron Los que aún Siguen siendo testigos Hablaron del que vendría Del que iba a romper El velo Y que iba Nosotros íbamos a tener Acceso Directo a la presencia De Dios Por medio De Jesús Jesús en reiteradas Ocasiones Dijo la expresión Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Yo soy el único Acceso Para llegar al Padre No hay términos medios No hay otros caminos No hay otras opciones Es Jesús El único camino Para llegar al cielo Y el escritor De los hebreos Por tanto Nosotros Teniendo Todos estos Personajes Que fueron Grandes Fueron hombres Llenos del poder Y de la presencia Del Señor Está diciendo Por tanto Nosotros Teniendo Todos esos hombres Y mujeres Que vivieron Para Dios Nosotros Teniendo Esa gran nube De testigos Despojémonos De todo peso Que nos Del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Hermanos Nosotros Como hijos De Dios Con la ayuda De Dios Estamos en este camino Estamos en esta carrera Y esta carrera Dicho sea de paso No es fácil Esta carrera Dicho sea de paso Solo es Para los valientes Esta carrera Es de Es de Día Con día Un día A la vez Nuestra hermana Vilma Nos predicaba El viernes Y nos refería De que Aún en esta carrera Nosotros Vamos a tener Aflicciones ¿Se acuerdan Lo que vinimos El viernes En la predicación Nuestra hermana Vilma Vamos a tener Y aún Jesús Nos dijo Que iba A pasar Este tipo De cosas En el que Está puesta Nuestra fe Nos dijo Las situaciones Y las circunstancias Que nosotros Íbamos a tener Que nosotros Íbamos a pasar Que nosotros Iba a ser En muchas ocasiones Podían esas circunstancias Ser propicios Para que nosotros Que nos alejáramos Del consumador De nuestra fe Pero hermanos Dios sigue diciendo Jesús sigue diciendo Pon Tu mirada En mí Pon tu mirada En mí Porque es muy importante Que nosotros Hermanos Tengamos la mirada Puesta En Jesús Nos conviene Tener La mirada Puesta En Jesús Y esto Me habla De tener La mirada Puesta En Jesús Número uno Es tener Una Una mirada Fija En Jesús Porque cuando Nosotros Tenemos La mirada Fija En algo Que nosotros Queremos Alcanzar Aún en Lo aspecto Secular Difícilmente Nos vamos A desenfocar En otras En otras Cuando nosotros Tenemos la mirada Puesta En Jesús Me voy a dar Cuenta Y voy a ser Consciente Que van a haber Muchos que tienen La mirada También puesta En Jesús Y lo podemos Traer A nuestro A nuestro Contexto Aquí La mayoría De nosotros O todos Debiéramos De tener La mirada Puesta En Jesús ¿Por qué? Porque si usted Pone la mirada En mí De repente Lo voy a Se va a frustrar Conmigo De repente Se va a decepcionar Conmigo De repente Va a decir Wow Oh dice No yo voy a ver Al pastor Porque el pastor Uh No Es wrong No podemos Poner la mirada Puesta En los líderes Aunque le guardamos Respeto Le tenemos Respeto Por la autoridad Que Dios Ha puesto En la vida De ellos Pero al fin De cuenta Nuestra mirada Nuestro enfoque Tiene que estar En Jesús Porque el texto Que nosotros Hemos leído Nos dice Él es el autor Y el consumador De nuestra fe Por lo tanto Yo no puedo Poner la mirada En mi supervisor El supervisor De la iglesia De Dios De esta región No puedo yo decir No voy a Observar Al obispo Finencio Burguenio Porque aquí Me voy a guiar Yo Porque de repente Él se puede Equivocar También Como seres humanos Entonces Lo que nosotros Nos lleva a pensar Amados hermanos Es que La palabra De Dios Constantemente Nos está diciendo Hey Pongan la mirada En Jesús ¿Por qué? Porque ahí No va a haber Pierde Ahí no va a haber Equivocación Si ponemos La mirada En el hombre O en la mujer Por mucho Que nosotros Lo vislumbremos Como una persona En algún momento De repente De su vida Puede equivocarse Y si nosotros Tenemos la mirada Puesta en el hombre Y en la mujer Juntamente con ellos Nos vamos a equivocar Y eso va a ser Trágico Va a ser Catastrófico Para nuestra vida Espiritual Tenemos que entender Que también Nosotros Es necesario Amados hermanos Es menester Que nuestra mirada Esté fija En el consumador De nuestra fe Porque ahí Hay seguridad Él lo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al padre Si no es por mí El escritor De los hebreos Le está diciendo A los A los primeros Cristianos De ese tiempo Ey Van a tener Muchos Obstáculos Van a tener Muchas distracciones No sé si a usted Le ha pasado Pero Regularmente Acontece esto Cuando de repente Vamos a la tienda Y vamos por algo Específico De repente Voy a poner Este ejemplo Tan Tan Liviano Para que nosotros Podamos entender Que una mínima Distracción Puede ser ocasión Para que nosotros No Estemos Viendo Al invisible Cuando nosotros Vamos a la tienda Y de repente Decimos Vamos A comprar Leche Y la mayoría Que visitamos Walmart Aquí O la tienda De su preferencia Ya estoy dando Anuncios Y miren Nos están Grabando Ahí Estoy Estoy Dando publicidad Pero A nuestra tienda De preferencia Y nosotros Decimos Vamos a comprar Leche Pero Y de repente Como nosotros Ya hemos frecuentado En varias ocasiones Dicha tienda Ya sabemos Donde está la leche Pero los que Trabajan En la mercado Técnica Son muy Inteligentes Son muy Para poder Vender Sus productos Y usted Sabe Que desde que Sale por su casa Se presentó Se terminó La leche En la familia Y bueno Vamos Por la leche Pero le aseguro Que nadie Que haya ido Solo por leche A una tienda Se trae Solo la leche Si anda dinero Va a traer Una que otra cosa ¿Por qué? Porque en ir A la tienda De repente Vio algo Si anda con los niños Los niños No entienden Que usted solo va Por leche Y empiezan a tocar Y a tocar Y cuando menos Acuerda Peligre Hasta se le olvide Por cual Usted fue a la tienda Distracciones Distracciones Que día con día Con día Y si lo ponemos A lo espiritual Si lo traemos A lo espiritual Y decimos Ey Si yo me pongo A observar Lo que hace Cada uno De ustedes Quizá me voy A desenfocar Si me pongo A ver Y a poder observar Cada movimiento De lo que hace Cada uno De nosotros Lastimosamente Corremos el riesgo De estar viendo De haber cambiado De enfoque Y viendo al hombre Viendo a la mujer Y no viendo al Señor Que el texto De la palabra Del Señor Dice Puesto Los somos En Jesús Y que es poner Los ojos En Jesús Que nuestra mente Y nuestro corazón Esté compenetrado En verde a Él Porque si nuestra mente No está Enteramente Viendo al Señor Cualquier mínimo Detalle A nuestro alrededor Puede ser propicio Amados hermanos Para que nosotros Cambiemos de rumbo Para que nosotros Cambiemos dirección Y cuando menos Acordemos Eso puede ser Muy trágico Para con cada uno De nosotros Yo no sé Si de los que estamos Aquí Pudiéramos decir Pastor Si fuera por Los cristianos Yo no tuviera Motivo Por estar aquí Porque muchos Que dicen ser cristianos Me han fallado Si yo preguntara A cada uno De ustedes Empezando conmigo Sería yo el primero A levantar la mano Y decir no Si fuera por Muchos cristianos Que se han cruzado En mi camino Yo no estuviera aquí Mucho menos Les estuviera hablando De Cristo ¿Por qué? Porque si nosotros Ponemos la mirada En el hombre Nos vamos a desenfocar Si nosotros Ponemos la mirada En la mujer O en dicho líder O en dicho varón Por muchos años Que tenga Dentro de la iglesia O dentro del evangelio Si ponemos La mirada En el hombre Vamos a fracasar Y por eso El mensaje De la palabra Del Señor El consejo De la palabra Del Señor En esta mañana Esta tarde Ya es que Jesús sigue diciendo Pongan los ojos En mí Porque en mí No van a tener Equivocación Yo no le voy a fallar Si el mundo Les ha fallado Si familiares Se han equivocado Con ustedes Si amigos Los han traicionado Pongan los ojos En mí Que si ustedes Tienen los ojos En mí Van por el camino Seguro Por el camino Que los lleva A la eternidad Por eso es que Es muy importante Que nosotros Pongamos La mirada En Jesús Porque si ponemos Estoy diciendo esto En reiteradas Ocasiones Porque Debemos de entender Esto Tener la mirada Fija En Jesús Tener la mirada Puesa En Jesús Y yo estaba Estudiando un poco Esto Esto interesante Fíjense Que tener La mirada Puesta En Jesús No nos invita A obviar La realidad No es una invitación Decir No ustedes Caminen Nomás viendo Al cielo Y si ven algo No, 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 no Más bien es Tenemos que nosotros Tener la mirada En Jesús Sin obviar La realidad De cómo están Las cosas No sé si usted Ha escuchado O le gusta Ver las noticias Las noticias El mundo Cada vez va mal Es peor Y Jesús No le dice No, no, no Que no les interese Eso No pongan La mirada Pues de Jesús Jesús dice Vean los acontecimientos Vean la realidad De cómo se está Viviendo el mundo Vean la situación En que todo el mundo Anda Y observen Pero no No fijen La mirada En eso Sino que sea Esas circunstancias Que acontecen En el mundo Que sea un recordatorio Para que les haga Entender a ustedes Que mi palabra Verás Y que mis promesas Son fieles Y verdaderas En el capítulo 24 Nosotros podemos observar Todo lo que Jesús Nos dijo Que iba a acontecer Antes que él viniera Hermanos La venida del Señor Está cerca Y nosotros tenemos Que estar Con pie de plomo Y con esto No estoy diciendo Que les está hablando Don Perfecto No Estamos en esta humanidad Pero el asunto Es continuar Si nos equivocamos Aprendamos Y pidamos Le perdón A Dios Y empecemos A hacer las cosas De la mejor manera Si nos equivocamos O si nos hemos Alejado De Jesús Por estar Por observar El comportamiento De otras personas Pidamos Le perdón A Dios Y digamos Señor Ayúdame A tener La mirada Puesta En ti Hace tiempo Yo leí Un libro Que Que Está muy interesante Por cierto Se lo recomiendo Se llama Cuando los Hombres de Dios Hacen cosas Que no son De Dios Así se llama El libro Porque A veces Nosotros Tendemos Mucho A A poder A tener La mirada A poner La mirada En otro Hombre En otro Ser humano Y el Escritor De los Hebreos Nos está Diciendo Que hay Una Realidad Que siempre Va a haber Gente A nuestro Redor Aún Dentro De la Iglesia Aún Aquí En medio De nosotros Todos Venimos A adorar Al Señor Todos Cantamos Todos De repente Ofrendamos Traemos Nuestro Día Con el Señor Venimos A este Lugar Pero La Biblia Sigue diciendo Ponga Puesto Los ojos En Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Y una vez Que nosotros Tenemos Puesto Los ojos En Jesús Hermanos Nuestra vida Va a ser Fructífera En Dios Nuestra vida Va a tener Éxito Permítame La expresión En Dios Tener Puesto Los ojos En Jesús Es tener La mirada Fija En Él Porque Él Es el consumador De nuestra fe No tener La mente Dividida Porque si nosotros Decimos Tener la mente En Jesús Tener nuestros ojos En Jesús Pero nuestra mente Está en las cosas De este mundo Va a haber una división Va a haber una separación Nuestra mente Y nuestro corazón Y nuestra mirada Tienen que estar Puestas En Jesús No tienen que estar Divididas Tener los ojos En Jesús Es no tener Una mente Dividida Ay ¿Qué es una mente Dividida Pastor? Pues Pesar En Dios Pero también Pensar En otras cosas Fíjense que En el libro De los reyes Sale una historia Acerca de los profetas De Baal Y que el pueblo Estaba en un doble Pensamiento En cuanto Quien era Si los profetas De Baal Eran lo correcto O seguir al Dios Que decía Elías Que era el verdadero Y Elías Identifica Inspirado Por el Espíritu Santo Identifica Esa situación Y empieza A hablar Con el pueblo Y le dice Ey Ya no más Quiero Quiero que lo pueda Lo pueda ver conmigo En primer libro De reyes Se encuentra Esta Esta Este Este Versículo bíblico Que les quiero traer Porque Habla acerca De tener Cuando tenemos Los ojos Puestos En Jesús Hermanos Difícilmente Nos vamos A distraer Por cosas Que no nos Corresponden Lo tiene En primer libro De reyes Capítulo 18 Versículo 21 Y mire Daba Elías Y los profetas De Baal Dice ahí Entonces acá Convocó A todos los hijos De Israel Y reunió A los profetas En el monte Carmelo Y en el versículo 21 Mire lo que le dice Elías Y acercándose Elías A todo el pueblo Le dijo Les pregunta ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros En dos pensamientos Si Jehová Es Dios Seguirle Y si Baal Y si Baal Y en pos de él El pueblo Y el pueblo No respondió Ninguna palabra Hermanos Cuando nosotros Tenemos los ojos Puestos en Jesús Nuestra mente Va a estar Puesta en Jesús Y nuestra confianza Va a estar En el Señor Por mucho Que haya circunstancias A nuestro alrededor Que tiendan Como a querer Desestabilizarnos A nosotros Vamos a tener La mirada Puesta En Jesús A veces Que nosotros Tenemos como cristianos Tenemos que ser Un poco Un poco Tolerantes Hermanos Porque mucha gente Anda dañada Y no porque Tal vez nosotros Los hayamos dañado Sino que otro Que decía Ser cristiano Hizo cosas Que a la mente De esta persona Fueron Un obstáculo Para que él Se acercara Y por eso Es que andan Retirados Andan allá afuera Andan sin rumbo Y sin dirección Perdieron El enfoque Y me decía Este muchacho No es que yo No voy a la iglesia No hombre ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Si ahí Todos son Unos hipócritas Y Obviamente Yo le dije Solo le invité a la iglesia Y me empezó a contar El testimonio ¿Y saben por qué No voy a la iglesia? Fíjense que yo Trabajaba con un pastor Y me llevó a trabajar El ingrato Iba a creer Que el viernes No me pagó Absolutamente nada Y con lo que me salió Él Que no le pagaron El trabajo Y usted cree Que aún ¿Cómo usted Me está invitando A la iglesia? Imagínese Todos los pastores Dice Todos son unos ladrones Le roban el dinero A la gente Y hacen cuantas cosas Y yo me animo a decir No, no todos Yo soy un pastor Y trabajo ¿Pero para qué? Solo lo estaba escuchando Porque es muy importante Hermanos Que mucha gente Aún nosotros Estamos en el riesgo De que si nos estamos Enfocados en Jesús Podemos perder Nuestro norte Podemos perder El camino Que el Señor Nos ha trazado Por eso es que Es muy importante Que nosotros Entendamos Que todos los que Estamos aquí Estamos susceptibles A equivocarnos Y nosotros no podemos Ir por la vida Y decir No, no Es que yo no voy En la iglesia Porque se equivocaron Conmigo Porque de repente Usted también Puede equivocarse Consciente O inconscientemente Usted también Se puede equivocar Acuérdese Que aunque tenemos La mirada en Jesús Estamos en un proceso Todos aquí Hasta el pastor Hasta la pastora Los líderes Todos Por muchos 30 40 años Aunque estamos Tenemos los ojos Puestos en Jesús Estamos en un proceso De cambio Estamos trabajando Estamos Le estamos diciendo A Jesús Señor saca esto Porque aquí En el texto Que leímos Si usted se dio cuenta Dice Corramos con paciencia Quitemos todo peso Que nos estorba Y para hacer Una carrera Hermanos Tenemos que Quitarnos todo aquello Que nos estorba Los atletas Los que Hacen un deporte Saben de esto Imagínese Estamos en una carrera Desde que Nosotros pusimos Los ojos en Jesús Empezamos esta carrera Andamos en este camino Ahora imagínese usted Una carrera Todos estamos En esta carrera Imagínese usted Un atleta Que lo convoquen A hacer una carrera De 200 o 400 metros Usted ha visto De repente eso Y que el atleta Vaya con Con botas Que se presente Ahí con una bota Bien pesadas Y que se presente Ahí con su camisa Y que lleve Una chamarra Y que arriba De la chamarra Se ponga una gorra Y que lleve Pantalones de mezclilla Todo eso Estorba Para que el atleta Pueda ser considerado Como un prospecto Para que pueda Ganar la carrera El apóstol Pablo Está hablando Despojemos De todo aquello De todo peso Que nos estorba Y corramos Con paciencia La carrera De la fe Porque al fin de cuentas Aún el pastor Los líderes La pastora Todos estamos En esta carrera Todos Y nuestro objetivo Es alcanzar El blanco Perfecto Que es Jesucristo Y así como yo No me puedo detener A ver No es que no continúo Porque mira Tú no quieres caminar Es que yo no soy Buen cristiano Porque mire Él no es buen cristiano Al fin de cuentas Esto es individual Y yo no puedo Renunciar el camino Porque quien pagó El precio Fue Jesucristo Y es el autor De mi fe No otra persona Si bien es cierto Entre nosotros Nos ayudamos A orar A intercedernos Unos por los otros Si no llega un hermano O una hermana De repente Le mandamos un texto O le escribimos Y le decimos Hermano Lo extrañamos Y yo doy gracias a Dios Porque fíjense Aquí Por lo menos El hermano En la cuestión de los textos El hermano Nelson Me echa la mano Porque El hermano Nelson A mi me ha mandado Si me ha mandado texto A mi yo pienso Que le ha mandado A más de algunos De ustedes Pero a mi me ha mandado Textos Y a veces Me asusto yo Porque como el pastor No está tan acostumbrado A que le manden textos Honestamente Los pastores No No tenemos Que acostumbrarnos A eso De hecho Los miembros Dicen No El pastor Está para que Mande El pastor Está para que Nos levante A nosotros No para que Lo levantemos A él Y el hermano Nelson Me manda textos Y yo Y a veces Yo dejo el teléfono Ando trabajando Lo ando tirado Por ahí Hasta después Le digo Hermano Disculpe Hasta ahorita Menos textos Dios le bendiga Dígame A veces Le digo ahí Imaginen Hasta tres horas Después Imaginen Si el hermano Nelson No me voy De la iglesia Porque el pastor Contesta Hasta tres horas Después Imaginen Para que Si Imaginen Me estuviera muriendo Me muero Y el hermano Me manda ahí La vez pasada Me mandó un carro No sé si alguien Me mandó un carro Y usted Me envió un carro Y digo Y yo a veces Batallo Porque será que Se equivocó De texto Y ya Pues el hermano Me mandó un carro Y ya De repente Me explicó ahí Pero que bonito Se siente La verdad Cuando alguien Le escribe Le dice Hermano Dios le bendiga Como está Lo extrañamos En la iglesia Que bueno que Que aún Dentro de nuestra iglesia Hay hermanos Que toman el tiempo Que toman De su tiempo A un del bill Que pagan De su teléfono Para animales Y el hermano Dios le bendiga Un Dios le bendiga Por lo menos a mí A veces cuando Cuando el hermano Lo ha hecho Digo el hermano Dios le bendiga Y siempre le contesto A él Y él termina Diciendo No pastor Solo es que Quiero saludarlo No pasa nada Todos toquenme Solo que quiero Saludarle Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso hermano Y que bueno Que cada uno De nosotros Tuviésemos Ese mismo Sentir ¿Sabe por qué? Porque si bien Es cierto Todos estamos En esta carrera Y en algún momento Otro Vamos a necesitar También que un hermano Se acuerde De nosotros Y nos diga Hermano Dios le bendiga Solo le mando Este texto Para saludarlo Nada más Que bonito De la misma manera Cada uno De nosotros Que somos conscientes Que estamos en esta carrera Que nos animemos Los unos con los otros Y que podamos nosotros Decirle a nuestro hermano A nuestra hermana Hermano No te mire Este culto Pero te extrañamos Espero que estés bien Sin entrar mucho En detalles ¿Verdad? Porque pues Cada quien Tiene el derecho De reservarse Muchas cosas Pero el hecho De saludarnos El hecho De compartir Un texto O un mensaje Puede cambiar Hermano La vida De una persona Cuanto más De la gente Que no tiene a Cristo Y yo le decía A ese muchacho No te preocupes Le preguntaba Le decía ¿Cuánto tiempo Tuve como un año y medio? Seguramente Hay muchas personas De repente Él se equivocó contigo Pero no cargues con eso Porque al fin de cuentas Tú tienes que acercarte A Dios Porque así como Él va a dar Sus cuentas Ante Dios Así como yo Voy a dar mis cuentas Delante de Dios Así como mi suegra Va a dar sus cuentas Delante del Señor Así como mi papá Que está allá Va a dar sus cuentas Delante del Señor Mi papá no puede decir No, yo me curo Aquí con Ronnie No, como Él es pastor Pues yo aquí Cuando venga Cristo Pues yo me alargo Que sea de sus pies No Ponerlo solo En eso es Individualmente Individualmente Día con día Estamos luchando Individualmente Día con día Estamos batallando A cada momento A cada instante A veces nosotros Equivocamos La perspectiva Y decimos Guau El hermano Siempre está En la iglesia Ese hermano O esa hermana Es súper espiritual Y quizás Y quizás el que batalla Más Es el que tiene Más luchas Es el que tiene Más dificultades Pero una cosa He aprendido Puesto los ojos En Jesús Porque Él va A tener el control De la vida De cada uno Nosotros No puesto los ojos En los problemas Porque si nosotros Ponemos los ojos En las cuentas O en los problemas O en las dificultades Difícilmente vamos A concentrarnos En Dios Pero si tenemos Los ojos Puestos En Jesús Aunque Estemos Batallando Y todo lo que se venga Vamos a estar Caminando En esta carrera Con paso firme Y seguro Y eso es lo que Dios quiere Corramos con paciencia Este camino Tampoco es de agarrar A la carrera Tampoco es de decir Voy a correr Y empiece Y ya Cuando tenga Media mía Ya Ya se cansó No, no, no Mire el escritor Nos escribe aquí Hermanos Cuando nosotros Tenemos los puestos Los ojos en Jesús Él nos da las pautas Despojémonos De todo peso Del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Cuando empezó Esta carrera Por lo menos En lo personal Empezó Desde que Me acerqué Al Señor Desde ese momento Empezó la carrera Y desde ese momento Quizá muchos Empezaron conmigo A la par Pero muchos De repente Dios ya los llamó A su presencia Otros se desenfocaron Y agarraron Otra carrera Pero eso se trata De que cada uno De nosotros Continuemos Corramos Con paciencia La carrera Esta es una carrera Hermanos Y no es una carrera Del que Del que tenga Más agilidad No es una carrera Del que más Aprenda Y a depender Plenamente Del Dios Todopoderoso Del que nos ha llamado Del que dio Su vida Por usted Y por mí De eso se trata Esta carrera De aprender A depender Plenamente De Dios Y corramos Con paciencia Paciencia Alguien dijo Por ahí La paciencia Es la madre De la ciencia La paciencia Bíblicamente Es un fruto Del Espíritu Santo Paciencia Esto no es Esto no es Esto no es de Agarrarnos A correr Como locos Decimos Coloquialmente Nosotros los Hondureños No Esto es con paciencia Un día a la vez Hoy Dediquémonos A vencer Señor hoy Te quiero hacer fiel Hoy quiero tener Mi vista Cuesta en ti No me quiero Desempocar No quiero ver Otras cosas Quiero verte a ti Hoy Porque ayer Tú me permitiste Serte fiel Hoy Quiero serte fiel Porque mañana No sé Solamente hoy Ayúdame a tener Mi mirada Enfocada En ti A no desconcentrarme En otras cosas Por mucho que venga A mi pensamiento Y a mi aspectos Externos A mi Quieran desenfocarme Señor Ayúdame a hoy Serte fiel A ti Que esa sea Nuestra oración Hermanos El pueblo El texto que leímos El pueblo Estaba en dos Pensamientos El pueblo Cuando los profetas Hacían milagros Y prodigios El pueblo Tendía a irse Con ellos Y entonces Por eso El que el profeta Elía leía Ya no Ya no anden En dos pensamientos Ya que su pensamiento No esté dividido Decidámonos De una vez por todas Y la decisión Que nosotros Debemos hacer Como la hicimos Un día Es seguir Teniendo nuestra Mirada En Dios Porque cuando Tenemos la mirada En Él Vamos a tener Pasos Firmen Y seguro Y aquí El versículo 2 Continúa diciendo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe En Jesús En nadie más Si bien Nos ayudamos Mutuamente Si bien Si bien es cierto Oramos los unos Por los otros Los martes Aquí nosotros Oramos Y yo Quiero pensar Que cada uno De nosotros Oramos En nuestra casa Y quizás Muchos oran por mí Que doy gracias A Dios por ellos Y yo también Oro por ustedes Que Dios los bendiga Y los guarde Si bien es cierto Oramos Los unos Por nosotros Pero no se nos olvide Que esto es individual Hermano Que esto es Cada uno De correr Con paciencia El autor Y consumador De nuestra fe Nadie más Pagó el precio De nuestra salvación Que no fue Jesucristo Nadie más Él es El autor Y consumador De nuestra fe No es nadie Y si nosotros Entendemos Que nadie Nosotros No vamos a ver A nadie más Que no sea Él Vamos a estar Viéndolo a Él Hermano Vamos a tener Nuestra mirada Puesta En Dios El autor Y consumador De nuestra fe A veces Las circunstancias Como les dije Anteriormente Tienden a desenfocarnos Y viene a mi mente Hermanos La situación Que pasó con Pedro ¿Se acuerdan? Pedro Cuando Estaban en alta mar Estaban en la barca Y de repente Se les Apareció Jesús Jesús iba caminando Dice la escritura Iba caminando Jesús Y Pedro Como era el más intrépido Pedro siempre fue El más intrépido De todos los discípulos Si usted Lea los evangelios Usted se va a dar cuenta Que cada vez Que Jesús hablaba El que continuaba Era Pedro Pedro siempre hablaba Era Ese Pedro Creo que era Hondureño Ese Pedro Nunca se quedaba quieto Ese Pedro Tenía sangre Sangre hondureña Yo creo Porque no se quedaba quieto Ese hombre Siempre Siempre estaba hablando Y a veces metía la pata Es lo peor Que hablaba Y ya después Que venía a reaccionar Se había dado cuenta Que había metido la pata Pero Viene a mi mente De tener la mirada En Jesús Porque Pedro mira a Jesús Pero Él Observa Quiero meterme Por un momento En la mente de Pedro Porque Pedro no tiene claro Si es Jesús Porque Miren lo que le dice En la escritura Eso se encuentra En Mateo Mateo capítulo 14 Y le dice Pedro Si eres tú Si eres tú Manda Que yo vaya Estamos hablando De poner la mirada ¿Verdad? Pedro No sabía Ciencia cierta Que era Jesús Porque si Yo imagino Quiero pensar Que si él Hubiera Sabido que era Jesús Le hubiera dicho Ey Jesús Le hubiera mencionado El nombre Si alguien Si yo veo a alguien Lo menciono por su nombre Si en este caso Saúl está por allá Y aunque yo no lo vea Pero sé el timbre Conozco el timbre De su web Me dice Pastor ¿Usted cree que viene por aquí? Y yo ya sé que es Saúl Oh si Saúl Hasta yo le puedo decir el nombre Aunque no lo estoy viendo Pero estoy escuchando La voz de él Oh si Ahorita llego Si estoy ocupado Ahorita llego O ahí voy Pedro Ve Nosotros sabemos que es Jesús Pero Pedro no tenía No tenía claro si era Y le dice Si eres tú Manda A que yo vaya Si bien es cierto Pedro tenía una noción Que era Jesús Y que si Jesús Le daba una respuesta De que fuera Él iba A ir A paso seguro Déjenme lo voy a leer Porque quiero estar seguro Mateo capítulo 14 Versículo 28 Aquí está Mire Pero en el versículo 27 Empieza la conversación Pero enseguida Jesús Les habló diciendo Tener ánimo Yo soy No temáis Entonces Le respondió Pedro Y le dijo Si eres tú Aún después Que Jesús le habló Y que escuchó La voz de Jesús Mire lo que le dice Pedro Fíjense Cuando yo estoy leyendo La Biblia Estas cosas Obviamente sé que Gracias al Espíritu Santo Me pongo a A imaginarme Esta situación Y a veces Quisiera tener A Pedro Frente Y dice Pedro Vos cometías Unos errores Pero grasos Unos horrores Cometías tú Porque Jesús Les habló Cuando usted ve En la escritura Las letras rojas Es Jesús Hablando Jesús ya está Hablando Más sin embargo Después que Pedro escuchó La voz de Jesús Que era él Que andaba Caminando Por las aguas Entonces Le respondió Pedro Y le dijo Señor Si eres tú Manda Que yo vaya A ti Sobre las aguas Si eres tú Manda A que yo vaya Y miren Las respuestas Del tierno maestro Y le dijo Ven Yo imagino Que Pedro Cuando Jesús Le dijo Ven Empezó Y la escritura Dice Ahí dice Pedro No dice así Exactamente Como lo estoy diciendo Ahorita lo leemos Pedro Empezó A obedecer La voz De Jesús Y le dice Ven Y esto Me impresiona Porque Yo me imagino Que Pedro Caminó Bastantito Quiero pensar Que Pedro Caminó Bastantito Imagínese La experiencia De este hombre De Pedro De caminar De caminar Sobre el agua Lo leemos Y dice Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba Sobre las aguas Para ir A Jesús Por eso es que Quiero pensar Que Pedro Que Pedro caminó Vario tramo Mientras miraba A Jesús Porque aquí dice Y andaba Sobre las aguas Para ir A Jesús Andaba Es Es esto Yo me ando Por aquí Enfrente Ando por aquí Caminando Yo me imagino Que David A distancia Ando aquí Caminando Porque si alguien Me habla de aquí Y le dice Venga No tengo que ir Aquí nomás estamos Nomás un paso Ya Pero le dijo Jesús Ven Y lo extraordinario De esto De lo que estamos Hablando hermano De tener la mirada Puesta en Jesús Es que Pedro Mientras estaba Observando A su maestro Mientras obedeció Y lo observaba A él Y yo sabía Pedro Era experto Hermano Notemos esto Tan interesante También Mire Alguien Que trabaja En el mar Sabe En muchas ocasiones Cómo se comporta El mar Pedro era pescador Hermano Pedro hasta de repente Nos podía dar clases Y decir Mira tal tiempo Este lago Empieza a hacer olas Tal tiempo No hay que irse muy allá Porque allá Porque él tenía Experiencia Sabía En qué ambiente Se estaba Rodeando Es como que Por ejemplo En cuestión de trabajo Como que yo le quiera Venir a enseñar Trabajo Al hermano Nelson Que trabaja En la mecánica Y yo quiera decir Hermano No Yo miro un tornillo Y no sé ni dónde va Desarmo algo Y me sobran Veinte tornillos A mí Porque no sé ¿Verdad? Así mismo es Pedro tenía experiencia En andar En el agua Y cuando Jesús Le dice Ven Pedro Ven Se baja Del barco Se baja De la barca Y mientras Está observando A Jesús Hermano Quiero que quede Bien asentado Esto Porque estamos Hablando de poner Los ojos En Jesús Mientras Pedro Tiene la mirada En Jesús Él va Haciendo algo Extraordinario Va Caminando Mire el poder Y lo trascendente Que es Amados hermanos En tener La mirada Puesta En Jesús Vamos a hacer Cosas Extraordinarias Cuando tenemos La mirada Puesta en Jesús Cuando estamos En Jesús Vamos a orar Y los enfermos Van a estar sanos Cuando tenemos La mirada Puesta en Jesús Jesús nos va a hablar Y nos va a decir Quiero que hagas esto Y si nosotros Somos obedientes A la voz de Jesús Vamos a hacer Cosas extraordinarias A veces nosotros Hacemos por un lado Y lo tomamos De manera liviana ¿Verdad? Y Pedro fue No, pero fue Sobre el agua Y usted sabe que Hasta en una piscina El que no puede nadar Hermano Se tira Y como se tira Para allá Va para abajo Y Pedro Caminando Pero tenía La mirada Puesta en Jesús Esto me enseña a mí Que mientras nosotros Tengamos La mirada Puesta en Jesús Hermanos Vamos a caminar Aún Sobre las aguas ¿Y qué podemos Traer sobre las situaciones Difíciles? Sobre los problemas No le estoy diciendo Que se vaya ahí Al río Mississippi Como el pastor No, no, no estoy diciendo Porque tengo a Jesús Voy a probar No, si no sabe nadar Ni intente Porque lo van a ir A sacar del pelo ahí Estoy hablando De que vamos a caminar Sobre las circunstancias Difíciles Siempre y cuando Tengamos la mirada Puesta en Jesús Muchas personas Hermanos Han estado Caminando en Jesús Pero vino una circunstancia Y se desenfocaron Y vieron más el problema Y se fueron Tras el problema Y por eso Aquí hay fracaso Hay disilusión Que en que nosotros Veamos Todas las circunstancias No perdamos de vista Que aunque nuestros hermanos Uno que otro Den mal testimonio No perdamos de vista No, es que el hermano La hermana No perdamos la vista En Jesús Porque si nos enfocamos En otro Vamos A fracasar Nos vamos A hundir En las circunstancias Y Pedro Iba caminando Continuemos Y andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Y mire lo que dice El escritor Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Y dio voces Diciendo Señor Sálvame Es interesante esto ¿Verdad? ¿Ya notaron Algún aparente Controversia ahí? ¿Si lo notamos Ahorita que leímos? ¿Si lo notó usted? Porque ¿Usted ¿Ha visto el viento? ¿Cómo es el viento? ¿Se mira el viento? El viento se siente ¿Verdad? Y miren lo que dice El escritor Pero al ver El fuerte Viento Miren Miren esto Bien Bien importante esto Porque a veces Nosotros leemos ¿Verdad? Y de repente Decimos ¿Y esto? Es que Yo quiero pensar Que Pedro Desde que se bajó Empezó a sentir El fuerte viento Porque el viento Se siente No se mira Porque En realidad No sé si yo estoy Raro Pero yo no he visto El viento Puedo sentirlo Y para estar seguro De donde viene El viento Tengo que sentirlo Y para poder Considerar que Estoy viendo De donde viene Tengo que hacer esto Si viene de este lado Y Uy Un fuerte viento No ha pasado Usted De hecho Esta semana pasada Si no No En esta semana fue Creo que el martes O El lunes O martes Cualquiera de los dos días Que se vino Un Un Vientecito Como eso De la Digo porque Me levanté Porque estaba fuerte Como eso de las dos De la mañana No sé si fue El martes O el lunes O el martes Estaba fuerte El viento Y yo me desperté Mi esposa Estaba Estaba descansando Y me desperté Y yo Pues uno siempre tiene Se escucha ¿Verdad? Y para ver Como ahí en la casa Hay varios árboles Y pues yo abrí La persiana De mi recámara Y empecé a ver Y estaba fuerte Estaba lloviendo Pero estaba fuerte El viento Y de un momento A otro El vecino Tenía una Un store Un garaje De esos de aluminio Y mire hermanos Ahí es increíble Como nada Ese garaje De aluminio El viento Lo levantó Y lo fue a dejar Casi en el solar mío Para en la mañana Nos despertamos Estábamos ahí Fuimos a ver Unas cosas A mi papá Y le dije Papi mire ¿Se acuerda Donde estaba el store? Y me dice Papá No Y ese de donde salió Ahí estaba Y todas las cosas Que estaban Estaban bien acomodaditas Y el store Estaba allá De ese vientecito Que pasó Como eso De la tóta Y solo fue un ratito ¿Qué le estoy diciendo Con esto? Pedro Para poder Para que el escritor Dice Pedro Tuvo que hacer Tuvo que hacer Una cosa Para que el escritor Y al ver Pedro Tuvo que quitar La mirada Porque desde que Se bajó De la barca Estoy completamente Seguro Quiero imaginarme No dice eso La Biblia hermanos Pero quiero imaginarme Que desde que Pedro se bajó El viento Estaba soplando fuerte Pero a él No le importó Porque dice la Biblia Que si andaba Iba rumbo a Jesús Y entonces Pero el escritor También nos dice Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Hagamos un ejemplo Está Jesús Y Pedro va caminando Y de repente El viento Le estaba soplando Bastante La túnica A Pedro De este lado O de este lado O de atrás Quizá el viento No venía De donde Jesús Porque si hubiera venido Donde Jesús Pedro no hubiera quitado La vista De repente De este lado Y Pedro iba caminando Está Jesús ahí Pero el viento El problema La circunstancia difícil Amado hermano A veces tiende A que nosotros Quitemos la mirada Y una vez Que nosotros Quitemos la mirada El problema Se hace más inmenso Porque nos desenfocamos Perdemos el rumbo Perdemos el norte Y decimos No es que no voy A poder pagar Esta cuenta Porque es mucho Esta vez No voy a pagar La renta Esta vez No voy a poder Librarla Pero pongamos La mirada Puesta en Jesús Que ahí va a haber Seguridad Pedro Empezó a hundirse Porque quitó La mirada Del que lo había Invitado A caminar Hacia él Porque al ver Los fuentes Vientos Empezó a hundirse Y lo extraordinario De Jesús Es que Jesús No actúa Como nosotros ¿Qué hubiera dicho Un buen Hondureño Ahí Te dije Que viniera Y porque te fuiste Por otro lado Ahora sale Como querás ¿Sí? Ahora ráscate Con tus uñas Algo así Dicen En México Te dije Más sin embargo Jesús Porque al principio Fue que Pedro Lo vio a él Jesús Al verse Que Pedro Al ver que Pedro Estaba dando Dando Aquí dice Bien tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame A veces Así nos pasa A nosotros Hermanos Muchas personas Le van a hacer Por su cuenta Van allá Y ya después Y Jesús Siempre Nos sigue Recibiendo Con los brazos De los dedos Qué bueno Que Jesús No actúa Como nosotros A veces Nosotros Como no Estamos en la iglesia Hasta decimos ¿Quién lo manda Que se vaya De la iglesia? Vean lo que le pasó Bien estaba Bien estaba ¿Sí? Más sin embargo Nosotros tenemos Que ser Tener paciencia Como Jesús Ha tenido paciencia Con nosotros Y Él Ahí mismo Dio voces Diciendo Señor Sálvame Y al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de Él Y le dijo ¿Quién es el Consumador De nuestra fe? Esto me interesa Porque Jesús Realza la expresión Esta aquí Y le dice Hombre De poca Fe Puesto Los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra Fe Y Jesús Le dice aquí Pedro Hombre De poca Fe Hermanos Es que para andar En este camino Es necesario Andar por fe No es por vista Porque si nosotros Andamos por vista Cualquier cosa Nos va a desenfocar Tenemos que tener fe ¿Y qué es la fe? Este mismo Este mismo libro Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no Se ve Si el Señor Ha dicho Yo te voy A sacar de esto Nomás Vive para mí Dios lo va a hacer Es fe Tener fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Esa es la fe Para andar este camino Es por fe Porque todos En algún momento Vienen circunstancias Difíciles Adversas A todos Hasta los pastores Vienen momentos Críticos Vienen momentos Difíciles Pero si nosotros Tenemos la mirada Puesta en nuestro Señor Jesucristo Vamos a ir Con paso seguro Número uno Es tener la mirada Fija Jesús Número dos No es no tener La mente dividida Como lo tenía El pueblo Con los profetas falsos Y Elías ¿Se acuerdan? Y número tres No desenfocarnos Cuál Pedro Pedro por un momento Desenfocó Al principio Iba bien Al principio De su carrera Podemos decir Pedro Iba bien Viendo al maestro Pero se desenfocó Y Se andaba hundiendo Y mire Otro dato Interesante aquí ¿Usted cree que Como buen Hombre de mar Pedro sabía nadar? Yo quiero pensar Que sí Aún Teniendo la agilidad Para el poder Ir Regresar la barca Tuvo que Gritar A Jesús Y decirle ¡Sálvame! Porque él podía nadar Él podía de repente Pero estaba En un momento Difícil Es lo que aconteció Nos pudiese acontecer Si nosotros Perdemos de vista Al invisible Si nosotros Perdemos El enfoque De nuestro Señor Jesucristo Hermanos El consejo De esta mañana De nuestro Dios Para con nosotros Es Pongan la mirada En mí Pongan su vista En mí Si bien es cierto Nos ayudamos Los unos con los otros Pero no Perdamos De vista Al Señor Porque cuando Nosotros Tenemos Puestos los ojos En Dios No va a haber Ninguna excusa Que quiera hacernos Desistir del camino De Dios Pero cuando No tenemos La mirada Puesta en Jesús Cualquier detalle Va a ser propicio Para que nosotros Andemos hasta Negando a Cristo Cualquier cosita Cualquier cosita Pero cuando Tenemos la mirada En Jesús Pase Lo que pase Digan Lo que digan Vea Lo que vea Lo único Que me resta A mí Es orar Si tanto Me afecta Es orar Por esa condición Por esa situación Y continuar Mi vista Porque No puedo Desenfocarme No Que aquel dice Que es cristiano Y mira lo que hace Déjenlo No se desenfoque No Que aquel es cristiano Y mira No, no, no Déjenlo Siga usted Viendo Al invisible Que es Cristo Y con eso Va A tener Asegurada Si le somos Fieles al Señor Nuestra salvación Póngase de pie Iglesia En esta En esta En esta Mucha Apláudele al Señor Si siente hacerlo Puesto los ojos De Jesús Hermanos Y esto es Para valientes Esto es Para valientes Es tener La mirada Fiel en Jesús Es no tener La mente Dividida Y no Desenfocarse Padre en esta Padre en esta Hora He dado Tu palabra Señor A tus hijos Que tú has traído Aquí a tu casa Señor Que tú has traído Gracias.